Ah, ah, sí, JTFK Kennedy, Creaciones García, sesiones emblemas re cabrones, dándole el micro Recordando aquel andar entre noches y de brayas, con mi patineta anduve recorriendo muchas calles Cosas en mi cabeza me dijeron no te calles, y siempre sorra el mundo pa' que no te me desmayes La tristeza, que no me desvanezca y aprender a desprenderme de lo que no me merezca Bailando ska, gozando como siempre, en la buena vibra con sabor salsa y merengue Sentimiento verdadero de corazón grafitero, aerosol en la pared, caricia del más sincero Amor a mi familia es luchar por lo que quiero, sin mi madre, sin mis hijos, seguro muero Letras que no se hidratan pa' quitarnos la sed, historias de rock'n'roll andando por la merced Tú puedes comprar un cuerpo pero no a la mujer, vender es aprender a levantarse y correr Y por si se te olvida y quieren que lo repita, acaso servilleta el niño de la abuelita La vida al corazón me palpita, recuerdo pero al pillo pasos lentos mi lupita La nostalgia ya me invade cuando viene a mi memoria, recordar corregidora donde comienza la historia La nostalgia ya me invade cuando viene a mi memoria, recordar corregidora donde comienza la historia Y de ahí, hasta cabeza de Juárez, lugar que me representa cuando ando en varios lares Que la Tao me recuerda al campamento, canciones para mi alma de esas que me ponen contento Rindo que te quema despacito a fuego lento, estilo y actitud que me llevan con el viento Son las rimas de mi andar, sin cómodo lo lamento, que me dijo TFK, es lo que ahora represento Con mi hermano Ivón, cariño y vacilón, con mi carnal Miguel, amistad y reventón Tirando el flow en el barro y yo en acción, mirada en la lluvia, estrellas que son sensación Que me dijo TFK, hasta la tumba, blanco en bomba que retumba TFK, la pandilla que sucumba, si nos faltan versos que nadie interrumpa Esta es mi historia, que viene y que se va, alegría que no acaba, soy colmena en el panal Como el volcán, en erupción, lírica que es lava, esclava de mi maldición Siempre me decían que no llegaría nada, y hoy se tragan sus palabras, las personas siempre hablan Lo peor es bendición, si esto es cerca de mi amada, lo dijo José Alfredo, la vida no vale nada Nostalgia ya me invade cuando viene a mi memoria, recordar corregidora, donde comienza la historia Nostalgia ya me invade cuando viene a mi memoria, recordar corregidora, donde comienza la historia La vida es una batalla, centro histórico, testigo de mi niñez y mi vida Entonando estas letras, convertidas en poesía, donde comienza la historia Tu historia, no la mía Memorias Tequila, no la mía